Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakelidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe, Andamos con Jesús. Y hoy vamos a contestar la pregunta que es, ¿Quién es las otras ovejas que Jesús habla en Juan capítulo 10? Y si leemos en Juan capítulo 10, versículo 16, dice, También tengo otras ovejas que no son de este heredín. Aquella también debo traer y oír a mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 16, que tiene otras ovejas que no es de este heredín. ¿Quién está refiriendo? Jesús está refiriendo a los gentiles. Los gentiles no eran judíos y las promesas de los judíos no eran para ellos. Por eso dice en Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5, dice lo siguiente, Que son israelitas los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y da la ley y el culto y las promesas. De quienes son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todos, todas las cosas, bendito por siempre. Amén. Entonces, en Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5, habla bien claro que las promesas eran para los judíos, no para los gentiles, no para las naciones. Y leemos en Isaías 60, y Adán los gentiles a tu luz y los reyes a respaldor de tu nacimiento. Y Galatas 3, 28 dice, y ya no hay judío ni Diego, ni hay esclavo ni libre, no hay vadón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, en un solo pastor somos uno. Los gentiles eran tratados como perros, los judíos trataban a los gentiles como perros. Podemos ver un ejemplo aquí, en Mateo capítulo 15, vemos una mujer quiso que Jesús contestaba una petición, lo cual era que su hija estaba atomentada con demonios. Dice la Biblia en Mateo capítulo 15, y saliendo Jesús de ahí, y fue a las costas de Trío y de Sidón. Y hubo aquí una mujer canenea, no era una mujer judía, era una mujer canenea, que había saído de aquella rillón, y clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, temise y cordia de mí, mi hija es gravemente atomentada por un demonio. Y leemos en el versículo 23, y él respondiendo, dijo, No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Entonces ella vino y le adodó, diciendo, Señor, socúrame. Mas él respondiendo, dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Jesús ahí la estaba llamando a ella una perra. Jesús llamaba a ella una perra, ¿por qué? Porque los gentiles, en el Antiguo Testamento, eran llamados perros. El versículo 27 dice. Y ella dijo, Sí, Señor, mas los perrillos comen de las medigas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Mujer, grande es tu fe. Se ha hecho contigo, ¿cómo queréis? Y su hija fue sanada desde aquella hora. Me iba a notar que Jesús la llamó a ella una perra. Yo me dije a mí, que Jesucristo, amor encarnado, llamó a ella una perra, sí. ¿Por qué la llamó a una perra? Porque ella era gentil. Lo gentil era llamado a los perros. En Salmos 22, versículo 16 dice. Los perros me arrodillaron, me ha secado una panilla de malhechosores y odiaron mis manos y mis pies. Ahí dice que los perros se secaron a Jesucristo y dieron sus manos y sus pies. Es de Salmos 22, versículo 16. Y si leemos en Mateo capítulo 20, versículo 19, dice. Y le entregarán a los gentiles para ser encarnecedido, azotado y crucificado, más al tercer día resucitarán. ¿Quiénes son los perros ahí? Los gentiles. Ahora tú no eres llamada una perra o un perro. Menos si tú estuvieras vivo en el Antiguo Testamento, los judíos te llamaban a ti una perra o un perro. Los gentiles eran fuera de las promesas de Dios. Por esa razón vemos en la Biblia que Goyal, Goyal dice lo siguiente. Y se lee en 1 Samuel capítulo 17, versículo 43. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengáis a mí con palos. Y me dijo a David por sus dioses. Desde ese tiempo, desde el filisteo dijo estas palabras. Los judíos empezó a coger estas palabras para referer a todo gentil. Entonces, en la mente de un judío, todo lo que no era un judío era un perro. Tú me estás diciendo a mí que la Biblia me llama un perro y si yo no sirvo a Cristo Jesús, sí. Y el perro no entra en el reino del cielo. El perro necesita convertirse a una oveja. Apocalipsis 22.15 dice, más los perros están fuera del reino. Y si no estás sirviendo a Cristo, la Biblia, y si tú no eres judío, la Biblia te llama a ti un perro o una perra. ¿Quiere ver más ejemplos? Hay más ejemplos que abre la Biblia acerca de esto. Por ejemplo, y si vamos para Hechos capítulo 10, a donde Pedro le dice a Conedio, le dice lo siguiente. En Hechos capítulo 10, versículo 26 hasta 28, más Pedro le levantó y diciendo, levántate yo mismo soy también hombre. Porque Conedio fue a dudar a Pedro y Pedro levantó. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo, vosotros sabéis que es abominable a un vadón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. Mas Dios me ha mostrado que a ningún hombre lo llamen común o inmundo. Y Efesios 3.6 dice, que los gentiles sean cogeredero y miembros del mismo cuerpo y con pacíficos de su promesa, promesas en Cristo por evangelio. Los gentiles entrado en las promesas con los judíos. Por eso dice la Biblia en Hechos 11, versículo 3, diciendo, ¿Por qué has entrado a hombres incuncisos y has comido con ellos? Dijeron a Pedro, ¿por qué tú entraste a hombres incuncisos y comiste con ellos? Eso no se hace tú siendo judío. ¿Qué pasó? Pedro fue señalado que lo hizo incunciso, lo que no son incuncisados, que no son judíos. No son inmundos, porque comparten las mismas promesas con los judíos. La Biblia lo dice bien claro, que las otras ovejas que abra Jesucristo son gentiles, son gente que no son judías. Que Dios te bendiga, mi nombre es Pastor Harris Colidis y está viendo y oyendo el programa Por Fe. Andamos con Jesús. Adiós.